estamos protestando aquí por la calle de quebrada honda a ver si las autoridades aquí hacen algo por nuestra comunidad porque estamos hartos ya de promesas estamos haciendo esta protesta pacífica adelante para después hacerlo eso ahorita eso renoso ahí está estamos aquí protestando por la calle de quebrada honda no bulto claro eso estamos protestando por la calle de quebrada honda que no sirve ninguna y vamos a seguir quemando goma si no arreglan eso ahí está tú estás viendo mira eso es un ensayo nada más es un ensayito porque para acá viene el farpo del liceo el farpo viene para camina es melania que tú opinas de esa calle de esta huelga que tiene que arreglar la calle porque uno no quisiera hacer eso para que tirarse a la calle para para que uno le hagan algo a uno por los caminos que están demasiado malos demasiado deteriorados y le prometen a uno y no le cumplen a uno tiene que arreglar su vida y hacer eso si uno no quiere para que puedan ejecutar con uno por la manera que sea tú entiendes ok entonces tú dices que está bien eso claramente seguro porque es que uno sabe que los caminos no están muy buenos ok gracias y uno no quiere porque tiene que hacer gracias a los caminos que fueron una gente mala de noche ahí está yeso si no nos arreglan la calle de quebrada honda entrada de los pere vamos a seguir quemando goma coño está bueno estamos hartos ya de esta la vaina